¿Y no tiene razón en que reuniones y están la mayoría de los compas a la vez grabando o solo se mete contigo a grabar? Actualmente solo conmigo, pero antes cuando por ejemplo fue el capítulo del supermercado donde me interpreté a mí misma, ahí sí fue con todos los involucrados. Y fue muy gracioso, la verdad fue muy divertido. ¿Puedes acordar un poco de experiencia de aquella grabación? ¿Quién estaba? ¿Cuánto tardaron en llamada? Tardamos bastantito porque en esos tiempos fue ya hace un año más o menos, un poquito más. Bueno, yo todavía no tenía mi computadora, entonces grababa en mi laptop. Estaba muy nerviosa en esos momentos, estaba muy nerviosa porque mi micrófono tampoco era tan bueno, era con más personas. Entonces fue gracioso, pero estaba Raptor y algo que se me quedó muy marcado es que me acuerdo que Raptor, bueno, me estaban explicando algo porque en esos momentos no tenía como que mucha experiencia. Entonces sabían como que cosas que no sabía cómo decirlas o simplemente como que no me sabían. Entonces me acuerdo que creo que Mike o Trolli, no sé quién me estaba explicando y entonces Raptor dijo, hey, yo debo explicarle, yo soy su senpai. Raptor como si hubiera su tontería. Y yo como de... Esa es mi anécdota que más recuerdo, me hizo mucha gracia. Dios. ¿Qué pedo con Raptor? Siempre haciendo su tontería. Es re gracioso, re gracioso. Ecuación. 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 Gracias por ver el video.